Música Soy Julio Peralta González Soy Oscar Peralta de León Soy Antonio Peralta Delgado y los invito a ver un poco del arte del bordado de los trajes de charla Música Soy Oscar Les presento el primer traje que que bordamos este es de hilo de fantasía este si nos costó un poquito de trabajo porque ahora si que el hilo se va como que entrelazando y este este tipo de trajes bordados en fantasía que diferencia tienen a los de canutillo Oscar este bueno la diferencia sería entre el material porque el material este este hilo se va se va este se va cociendo y se va como que regresando otra vez o sea no no se corta como el de el de canutillo este hilo pues ahora si que es completo este tramo de que se empieza hasta donde termina igual aquí este no puede tener cortes no no este si no puede tener cortes muy bien aproximadamente de cuantos años nos estas hablando de este traje de este traje de un aproximado de este traje de que lo empece tendrá como unos 27 años más o menos nos comentabas que este traje fue hecho junto con tu mamá si si este lo lo bordé con mi mamá para quien era destinado este traje este traje para mi papá ahora si que este traje ya estaba o sea estaba desarmado y lo tenía mi mamá en una en una caja y ya de ahí mi mi este pues mi ilusión fue terminarlo para mi papá con mi mamá y pláticanos un poquito acerca de este traje este traje bueno hecho por familia como adquieres tú el conocimiento del bordado ya tenías conocimiento o aquí fue este entre familia porque te dedicas al bordado o no no la verdad no me dedico al bordado ok este este solo así que ni conocimiento tenía yo de como se bordaba o o como cortar piezas la tela la que me enseñó fue mi mamá ella si tenía algo de conocimiento para el bordado muy bien qué sentimiento te dejó este primer traje bordado pues un sentimiento muy bonito porque ya terminado se ve se ve mucho muy diferente a a como están las piezas recortadas o sea no no se ve igual a a como ya armado ya armado pues ya lo ve uno y es una emoción que este que si es bastante por lo por lo mismo también que era que era para mi papá y pues ya este ya en un desfile fue donde lo estrené tú también te has puesto ese traje si si platícanos qué 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 significado tiene porque vemos que tiene aves son unos pavos reales y tiene algún significado o fue nada más el gusto de tu mami yo creo fue el gusto de mi de mi mamá porque ya estaba ya estaba empezado cuando yo le yo le insistía a terminarlo muy bien fíjate que una de las cosas muy importantes no te dedicas al bordado pero sin embargo iniciaste con este de fantasía junto con tu mami y te convertiste prácticamente en un bordador sin tú sin tú pensarlo sí qué qué emoción te dio cuando vistes a tu papá portar el traje pues sí fue una una emoción porque pensar así que pues no pensaba uno en terminarlo o no pensaba uno en este en que estuviera ahí el el traje muy bien después de este traje viene otro así viene otro y ese es este mucho muy importante vamos a platicar un poquito de este traje amigo porque este fue hecho por toda la familia este traje este lo hicimos por por mi papá también y como ya nos había comentado que se iba a este a despedir del carnaval que ya no quería ya no iba a bailar él pues le dijimos que se que bailara por última vez con nosotros en un aniversario y este difusor así que nosotros este esta es la parte si es la choquetilla si que significado tiene el bordado de de este traje aquí si ya tienen un poquito de conocimiento este de cada de cada parte que está plasmada tiene algún significado de su nombre no si ahora si que el nombre es porque así le dicen a mi papá España España los jaguares fue por por una pregunta que le llegamos a hacer este que 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 figuras le gustaría en un traje o este o más o menos que le gustaría que llevara un traje y pues como tiene mi hermana le y mi mamá le compraron un traje igual de jaguares y ese es este de fantasía y ya de ahí él como que lo quería en canutillo pero nosotros se los hicimos un poco diferente al que al que le compraron y este y pues ya ya en eso en el bordado y todo pues nosotros este no terminábamos el el traje por cuestiones este de que era una una sorpresa este traje ajá síguenos platicando estamos escuchando eh porque faltaba ahora sí que este en el en la en la espalda aquí tenía este espacio sí ya teníamos terminado todo esto y en este espacio él nos decía aquí falta algo aquí hay está hueco pero como él no sabía que era su traje pues nos empezamos lo dejamos así montado en un bastidor ok y nos seguimos con el con el pantalón seguimos con el pantalón por una sorpresa ahí ve nada más seguimos con el pantalón igual no podían terminarlo por las letras no podíamos terminarlo por las letras igual por letras pues no podíamos terminarlo y tuvimos que montar en otros bastidores la parte de atrás ajá nada más qué belleza y ya este ya con este pues ya ha terminado casi todo el traje él nos decía aquí falta aquí falta pero fue así que pues hablé con con la familia así que conté a mis hijos mi mamá mi hermana y este y ya hablé con ellos pues vamos a hablar con él porque si no este traje no va a quedar terminado y este ya les dije pues vamos a decirle qué es qué es para él porque si no pues no vamos a avanzar más y no lo vamos a terminar ¿quiénes no lo terminaban? me hablas de que no lo terminábamos ¿quiénes no lo terminaban? mi hijo tu hijo y tú mi hija ah todos participaron mi hija este mi sobrino y sabes que y yo nomás nos casi nos dedicamos a abordar y este y pues ya en ese momento pues ya háblenle así que le mandé a hablar sí le mandé a hablar y pues ya ya aquí ya viniendo él acá pues ya le comentamos así que pues a que le dijera no pues tú hablas con él porque él dije a mi hermana no pues ahora sí que pues mi hermana y mi mamá fueron las que pusieron el material y mis hijos mi sobrino y yo mano de obra pusimos la mano de obra lo que es lo que nos dedicamos a a abordar muy bien ¿tienes sombrero este traje? claro que sí vamos a verlo estoy cortándole la emoción nada más un momento porque voy a hacer pasar a este al dueño de este traje estamos vamos a cortar tantito la emoción vean nada más este es el que le llaman bordado doble carpeta no no? ok bueno este queremos presentarles este tipo de bordado vean nada más todo aquí este buscaron ustedes puedes que fuera lo más similar al al traje sí vamos a hacer pasar a tu papi muy buenas tardes te puedes retirar un poquito tu cubrebocas nada más unos seis minutos nos puedes platicar qué sentimiento tienes el haber pues recibido dos trajes pues mire soy Julio Peralta González gracias y mire pues sentí un una una emoción muy muy bonita le digo porque este nunca esperaba eso de mi familia por así que fueron sorpresas los dos trajes el primero de fantasía que pues que siempre rentaba uno siempre rentaba uno para bailar siempre rentaba uno y en ese tiempo se usaba mucho fantasía entonces ya cuando ya cuando estaba terminado el traje pues me dijeron mire este traje este lo hicimos y pues ya cuando me rodeo pues ya sentí muy bonito de que ya ya tenía yo traje me sentí contento de que ya no voy a pagar el amor plasmado amigo ahora sí que me lo me lo hicieron mi esposa y mi hijo ese traje y entonces vamos por el otro es el de juez de pavorreales entonces pues yo seguía como ya no se bailó este con fantasía pues teníamos que volver a rentar para canutillo y pues seguía uno bailando y pues ya con el tiempo me dieron otra sorpresa y a este entonces yo venía y regañaba a mi hijo a mi nieta y a mi nieto y bueno les pones a bordar porque porque se comprometen si no van a terminar y pues nada yo los veía que bordaban y bordaban pero no sabía que pasaba con el traje entonces cuando terminaron bueno casi terminado me hablaron estaba mi esposa mi hija mi hijo mis nietos y me sorpresa ¿sabes qué? este traje es de usted va a bailar este año con su traje nuevo de canutillo belleza y pues de la emoción pues ya se me salieron las lágrimas de puro gusto y les abracé a mis hijos dándole las gracias que que me lo habían hecho y eso fue este la sorpresita que me habían dado con este traje nuevo Julio ¿cuántos años has bailado el carnaval? pues bailé entre 25 y 27 años bueno digo has bailado porque queremos verte bailar nuevamente ah pues vamos a ver si no me dan los calambres posiblemente porque no hasta donde tu cuerpo aguante amigo hasta donde tu cuerpo aguante estamos hablando de más de 20 años de tradición ¿qué ha significado para ti representar porque eres digno representante de esta gran tradición como lo es el carnaval de Chimalhuacán ¿qué ha significado para ti? pues mire pues yo de chiquito pues también mi papá aunque no bailó andaba con la comparsa como ellos como representantes de la comparsa este ausentes y pues yo los veía bailar y de chiquito pues ahí andaba uno tras de ellos brincando y pues ya cuando empecé a bailar me gustó mucho entonces año con año pues yo le decía a mi esposa ¿sabes qué? voy a salir de carnaval ¿me acompañas? y sí pues bueno entonces pues también por el apoyo de ella porque todavía no estaban mis hijos estaban los chiquitos sí entonces este pues muy bonita tradición que del carnaval y hasta ahorita nativo de Xochiténco nativo de acá de Xochiténco Chimalhuacán y la verdad pues me gusta mucho a mí muchísimo 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 que pues por lo mismo de pues de los que ya no lo apoyan uno mucho los pies pues se deja uno tantito de bailar pero si yo tuviera mejor debiendo los pies pues a bailar porque como puedes pero te queremos ver vamos a seguir bailando vamos a seguir ¿qué significa para ti el ver ahora tus generaciones este bailando ya y llevando esta tradición siendo la extensión de vida y de tradición tuya qué bonito qué bonito que les haya gustado porque pues no a todos nos gusta o no a todos este les gusta el carnaval y yo sí estoy muy contento porque pues me gusta ver bailar a mis hijos y yo a donde los van a bailar ahí los acompaño ahí ando con ellos y sí me da mucho gusto que bailes qué belleza y hasta los primeros días hasta donde me dejes ahí voy a andar con ellos y si también bailando pues bailando también si no pues nomás echando por continuaremos viéndolo eso que ni que te vamos a presionar lo prometo muéstranos estas fotografías que tienen aquí vente Julio no no te separes vente Julio platícanos son las fotos de ese día que lo estrenó el traje aquí fue cuando mi despedida se despidió él que ya no quería bailar carnaval ajá pero nosotros seguimos insistiendo en que siga bailando con nosotros le vamos a insistir hasta que lo sigamos viendo disfrutar algo que se ve que le apasiona y sobre todo porque tiene aquí yo creo que nietos hijos bailando esta gran tradición ustedes son dignos representantes grandes exponentes de esta tradición no pueden dejarla al aire tienen que continuarlo hasta donde se pueda porque tienen el gusto porque lo tienen para nosotros es un orgullo poderte presentar en visión cultura y tradición no son bordadores como de cuna como le decimos pero el esfuerzo se ve plasmado porque tiene mucho amor y mucho amor para ti pues estamos muy agradecidos vamos a continuar con los demás bordados ¿te parece bien Oscar? claro que sí vamos a seguir mostrándoles vean nada más tenemos grandes manos artesanas en nuestro querido México seguimos hablando de estos grandes bordados platícanos un poquito la historia de este traje porque como podemos ver los trajes plasman historias y hoy conoceremos la historia de este traje de este traje la historia es este de pues no estaba yo muy convencido de hacer un traje de lobos o de de este de esqueletos y ya este pues yo platiqué con mi hija y ya ella es la que la que me diseña a mí mis trajes los míos este no sé qué personales y hablé con ella y digo pues es que estoy indeciso de de un traje si de lobos o de de esqueletos y y ya ella me dice pues pues déjame ver dice ya ya este yo lo checo y ya en la en la noche que llego de trabajar dice y ya te tengo tu diseño dice digo a ver dice y así como que jugando me dice pero te lo voy a vender dice porque si está está dice no está hermoso dice te te vas a quedar este ahora sí que maravillado sí y ya cuando me lo enseñó no pues lo primero que agarro así así lo quiero es que trae muy bien sí y qué significa para ti todo esto o sea lobos cráneos es muy llamativo dentro del baile de carnaval qué significa o qué te hace pensar qué quieres expresar con esto los lobos la verdad me me gustan mucho me atraen y las calaveras este me llaman la atención por lo por lo mismo de este que me gusta lo como que algo lo paranormal normal ah muy bien y ya este y ahora es que por eso estaba yo indeciso si lobos o este o así cráneos calaveras calaveras muy bien y pues aquí también tenemos el patalón quién bordó quién bordó este traje este lo me ayudó mi hija mi hija y mi sobrino y yo lo bordamos platicanos un poquito de los materiales que utilizaste utilizamos el canotillo francés el este el briscado también este francés la chequira la lentejuela y estas cráneos también que los llegué a ver en en este en un mercado de donde venden muchas este de algo de tradiciones y pues dije le voy a fue mi curiosidad este metérselos también al al traje al traje prácticamente personalizaste tu traje si si ahora si que fue personalizado aquí tiene tiene algún nombre tu traje lo llamas de alguna manera no 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 es un traje nada más a tu gusto y si y ya ok si aquí tiene si como me dicen faria faria y también tengo tengo mi canción y así se llama faria aquí en chimalhuacán es muy común que haya canciones con arreglos o composiciones dentro de las orquestas como para personas como tú como algún familiar que te hace sentir tener una canción y un traje bordado con tu es como se le llama su apelativo apodo apodo si pues es una alegría muy muy grande que tiene uno porque pues la verdad no no todos este tienen las posibilidades de de tener un un traje hay algunos que con mucho esfuerzo este logra uno tener este un traje tú rentabas trajes si rentábamos trajes y cuál es la diferencia ahorita del el tener tu traje digo aparte de la renta el sentimiento pues es que si antes la pues es que si la rentaba uno y pues así bailaba uno o sea también echándole ganas y todo ya con tu traje como que ya es como que una carguita menos por lo de ya de económica económica para ok si vean nada más la belleza detrás de cada de cada traje se plasman historias amigos la verdad es que es impresionante nosotros podemos ver un diseño de nuestro amigo Faria conocido en el mundo del carnaval en este gran ámbito pero detrás de este bordado está el esfuerzo el amor yo creo que difícilmente podremos expresar correctamente el significado emocional independientemente económico de lo que encierran cada uno de estos trajes que vemos desfilar en estos bailes de carnaval platícanos un poquito de tu sombrero es algo que llama mucho la atención dentro del baile del carnaval este sombrero este yo lo lo quise así el sombrero o sea este corte corte de piloncillo y en negro por lo mismo aparte de que a mi me gusta mucho el color negro este y también lo lo diseñé poniéndole las las calaveritas este toda todo alrededor fíjate que tu sombrero es muy llamativo ya que nos haces recordar esa época zapatista esa época de la revolución este estilo se ve muy poco dentro del carnaval si es lo que lo que llegué a ver en carnavales que he ido y así no este barbiquejo también este lo hicimos nosotros se llama barbiquejo si ok para los que no conocemos este trabajo quien lo hizo ustedes también si este también lo hicimos nosotros si diseño totalmente para ti si muy bien fue diseñado especialmente ahora si que por mi que belleza normalmente el traje lo hiciste para ti pero también se puede rentar en caso de carnaval estás dispuesto a a rentarlo o nada más lo quieres portar tú pues si se llega a rentar pues si si hay las posibilidades para para rentarlo muy muy bien la finalidad es para ti pero podría ser que puedas si se podría rentar para que otra persona que tiene el gusto de de así que de que le gustó el traje y quiera bailarlo pues si estaría muy bien me alegraría me alegraría más para así que alguien tiene los gustos casi que tienes tú bueno bueno para culminar esta cápsula podemos ver tus fotografías si claro que si aquí estás portando ya el traje si fue el día que lo lo estrenaste aquí bailando con con mi hija que te dicen cuando ven este traje que te dice la gente le hago la pregunta amigos porque yo fui una de ellas me llamó la atención el traje y yo me acerqué para preguntar con tu hijo acerca de tu traje que te dice la gente amigo pues si me ha llegado a preguntar de de que por qué el el lobo y la la calaquita el esqueleto si es que esto llama muchísimo la atención te piden fotografías si hay veces que si llegan a pedir fotografías y y si se se acerca uno para también este tomarse la foto con con los que gusten seguimos hablando de muchos trajes pero ahorita enfatizamos esto para ti para ti qué significa que significa el que tenga una catarina una catarina esta catarina este mi primo tuvo un accidente y la verdad pues falleció mi primo y este y esta catarina cada que llegamos a bailar y empezamos a empezamos a vestirnos o así llego a salir aquí afuera de la casa y me encuentro siempre con una catarina ya sea en mi saco en mi careta en mi sombrero y pues yo pienso que es este que es mi primo que se va a bailar contigo si que él siempre ha estado conmigo es un sentimiento que que nunca lo voy a olvidar muy bien amigo si él estuviera aquí que 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 le dirías con este traje no yo creo que él ya estuviera si estuviera aquí yo creo que ya está ya está tuviéramos más trajes porque él le encantaba el carnaval si a él le encantaba el carnaval y yo creo que trajes tuviéramos pero yo creo que ya ya un montón cada quien claro que si amigo vamos a despedirnos de esta cápsula ni más ni menos que con este gran charro no se dedica al bordado pero lo hacen excelente muchísimas felicidades gracias Oscar pues continuamos con esta gran con esta gran historia de los trajes artesanales bordados a mano vamos a conocer un poquito acerca de este hermoso traje de gala muy conocidos como trajes de luces bueno este es un traje muy muy colorido vamos a platicar y conocer a alguien pues interesante dentro de este bordado hola que tal buenas tardes buenas tardes mi nombre es Antonio Peralta Antonio platicanos un poquito acerca de este gran traje y de todo este colorido que tiene tan maravilloso pues este fue mi primer traje que yo elabore de canutillo especialmente para mi muy bien este traje lo hice con la pues inocion y emoción de hacérselo para mi tío el chencho este pues el diseño fue especialmente personalizado muy bien quien elaboró el boceto el diseño de de este traje bueno previo al bordado el diseño ese pues fue porque a mi me gustan los duendes me llaman la atención en base a eso fue que yo un día me puse a dibujar y me gustó me gustó como había quedado ya después ya nomás lo que busqué fue acomodarlos en partes donde quedara y se viera bien en el traje en base a eso pues ya empecé a hacer mis bocetos los dibujé y demás los plasmé y empecé a elaborar el traje muy bien porque el colorido vemos que tienes demasiados juegas con muchos colores dentro del bordado juegas con muchos colores tenemos este canutillo francés bueno como dices tú el dorado pero porque juegas con tantos colores los colores son por la emoción que yo tenía al hacerlo la emoción que a mí me daba estando con mi tío el chencho es por eso que yo decidí meterle muchos colores muy bien tiene algún significado los tréboles el honguito el duende las catarinas platícanos un poquito acerca de eso pues sí lo que tiene significado son las catarinas ajá las catarinas tienen un significado muy importante para mí ya que cada temporada de carnaval una catarina siempre se le para a mi papá ya sea en el saco en el sombrero la máscara y yo sé que es mi tío ya que siempre andaba con mi papá siempre y es por eso que yo decidí de llenar casi mi traje de puras catarinas por eso son muy importantes para mí las catarinas y las plasme en mi traje tiene el nombre de el chencho este traje ¿por qué decidiste ponerle el nombre? o sea yo sé que estaba destinado para él pero ¿por qué decidiste plasmar su nombre? porque yo lo hice para él o sea en sí el traje yo lo lo hice para él y porque yo se lo prometí como se dan cuenta el traje aquí de esta parte dice recuérdame y en este otro lado dice chencho yo lo hice con la noción emoción de que él me recordara por eso le puse recuérdame chencho ¿por qué? porque yo a él nunca lo voy a olvidar él siempre va a estar en mi corazón y así como yo no lo voy a hacer yo quiero que él no lo haga de mí es por esa razón que yo le puse recuérdame chencho por eso se le lleva el nombre del chencho este traje muy bien aquí podemos ver algo muy importante tiene sentimiento tiene cansancio escuchamos la música que también tiene un tema el chencho ¿a qué magnitud piensas tú que puede este transmitir sentimiento a otras personas? pues es que en base a otras personas yo no puedo expresar el sentimiento que ellos tengan pero el sentimiento que yo tengo con su canción con mi traje es muy grande sé que a lo mejor personas que lo saben como familiares amigos pues pueden llegar a sentir el sentimiento que yo siento por bailar su canción por bailar con el traje para mí es un honor bailar con el traje que le hice para él y con su canción del chencho muy bien y no nada más gritarte échale charro sino échale chencho sí una emoción que me alegra mucho a mí porque con este traje en comparsas que he salido hay varias personas que pues no llevo a conocer yo o a lo mejor ellas a mí tampoco pero con el traje y el nombre me gritan échale chencho es una emoción hacia mí muy grande que me hace recordarlo a él y es por eso que yo bailo y no me canso y no me canso por la emoción que yo tengo de que me gritan así y más en recordarlo a él en el momento que yo estoy bailando maravilloso yo creo que vive tanto físico en este en este traje en esa música y en tu corazón aquí podemos ver también este pues el trabajo que has hecho tú no nada más en en este en traje sino también en máscara pláticanos un poquito acerca de tu arte en máscara pláticanos un poquito acerca de tus máscaras pues en base a las máscaras a mí me gusta pues el bordado hice trajes ya después este en algún trabajo de los bordadores me comentaron que si no les quería hacer una máscara experimenté me salió y pues aquí como lo ven les presento las máscaras que hice que bordé en canutillo en canutillo son en canutillo alguien te enseñó o cómo aprendiste tú este arte pues sí ¿cómo nace tu gusto por bordar y por qué no te dedicas no, no me dedico a mí este el gusto lo llevé desde que pues yo veía a mi papá a mi abuelito a mi tío chencho familiares bailando carnaval me empezó a gustar mucho el carnaval nosotros antes rentábamos trajes las veces que íbamos a rentar yo observaba cómo lo hacían en base ahí pues se me dio la noción de hacerlo y una vez me dieron me brindaron la oportunidad de bordar una pieza y lo hice sin tener la el conocimiento el conocimiento de hacerlo y lo hice así solamente con la noción de que yo lo había visto me salió me brindaron esa confianza y fue que me hizo pues darme la confianza a mí mismo de seguir elaborando bordados y seguir elaborando trajes como lo hago hasta la fecha ¿lo seguirás haciendo? y lo seguiré haciendo lo seguiré haciendo hasta que pues el cuerpo y las manos me lo permitan ¿te gusta? sí, me gusta demasiado porque es algo que pues sí es parte de mi vida para mí el carnaval o sea yo si no bailo carnaval no es vida lo sé debemos bailar tienes un traje atrás de ti perdón un sombrero ese sombrero forma parte de este traje sí este sombrero es elaborado para ese traje muy bien igual de cierta manera pues tiene varios colores el arco iris tanto pues lo que es la carpeta las piedras el cordón no cabe duda que quisiste plasmar la alegría en este en este traje totalmente tanto como el barbiquejo también no, no, no maravilloso pues bueno ¿qué te puedo decir? este traje entra dentro del gusto de mucha gente lo hemos visto bailar muchas ocasiones y no puede ser para menos es un hermoso traje ¿tiene algún significado ya para culminar? ¿tiene algún significado el número 11? sí el número 11 también tiene un significado ya que pues a mi tío el chencho le gustaba mucho el fútbol también y en su playera siempre lo traía es por eso que yo lo quise complementar aquí en la parte de mi traje muy bien pues maravilloso muchas felicidades qué bonita historia detrás de estos trajes en especial pues en el del chencho Antonio muchas felicidades gracias eres pequeño pero grande muchas felicidades que continúes con esta labor que te gusta hacer y ojalá ojalá termine siendo un gran bordador reconocido gracias y pues primeramente Dios nos los permita vamos a seguir elaborando más trajes y pues vamos a tener un proyecto muy bien pronto se los vamos a estar presentando muchas felicidades y mucho éxito en ello gracias Antonio gracias pues bueno amigos continuamos con esta gran tradición el arte del bordado y Aquí ya tenemos lo que son las mangas terminadas, la parte de enfrente del saco, lo que vendría siendo la espalda. Sería la otra parte de enfrente del saco igual. ¿Tiene algún nombre este traje? Sí, este casi ya estaría terminado lo que es completo el saco. ¿En qué tiempo aproximadamente se lleva un traje como este? Pues... ¿Y cuántas horas se dedican? Yo solo con este, lo que fue este, fueron como cuatro meses que lo hice. Así que llegando de trabajar me ponía yo como tres horas, cuatro o hasta dos horas diarias. Cuatro meses para poder hacer. Podríamos decir que te llevas entre ocho y nueve meses para terminarlo completo. Más o menos. Aproximadamente. ¿Este es tu boceto? Sí. Este es lo que vendría siendo la parte de enfrente del pantalón. Del pantalón. Bueno amigos, déjenme les comento un poquito, a ver si nos comparte Oscar. ¿Esto se le llama bastidor? ¿Es correcto? Es lo que es un bastidor. Ajá. ¿Este bastidor para qué es amigo? Platícanos un poquito. Es para estirar un poco la tela que esté rígida para que a la hora de estar cosiendo no se mueva y no se comprima el material. Ah. Como que no se haga bola. Muy bien. ¿Cuánto material se llega a desperdiciar? Porque sabemos que el canotillo es muy muy delgado, muy fino. Bueno. Pues, pues yo por mi, es decir que yo ocupo hasta, si dejo un pedacito, es el mismo que ando ocupando donde, donde me haga falta. El lugar es pequeño, ¿no? Sí. Porque podemos ver espacios, por ejemplo estas esquinitas. Sí, lo que vendría siendo en estas esquinas, lo que vendría siendo acá en, igual los tramos pequeños que, donde ya no. No, no requiere, no de mucho. Muy bien. ¿Qué, qué, qué tipo de, de, de nombre le pondrías en dado caso a este traje que, que bueno, que estás a punto de terminar? ¿Qué, qué nombre le pondrías? ¿Algo exprés? Pues, yo creo que el, de hombre águila. El hombre águila. Sí. Perfecto. Por lo mismo de que, que aquí este, está, a ver si que el hombre con su, su, a ver si que como tipo casco de águila. De águila. Oscar, normalmente el, el traje de, vamos a meternos tantito al bordado. Normalmente los trajes se componen por. Lo que vendría siendo el saco. Ajá. El. Saco, chaquetilla. O chaquetilla. Ok. Ajá. El chaleco. El pantalón. El pantalón. Ambos son bordados. Sí. Los tres. Sí. Los tres son bordados. Bueno, esta información es para la gente que desconoce. Muchas de las veces podemos ver los sombreros, este, bordados, verdad, también. Sí, luego es que ya depende también de, o sea, como lo quiera uno, si lo quiere uno bordado con la carpeta o así nada más. Liza. 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 Muy bien. La verdad es que es muy importante para nosotros conocer un poquito, ya que tenemos aquí alguien que está bordando, bueno, el conocer parte de la importancia. Pues aquí en este yo, yo más o menos, este, escojo lo que es este, las figuras. Sí. Y ya, le comento que mi hija, este, Estefania Arlet, perdón, este, es la que me, me diseña a mí mis, mis trajes. Muy bien. Yo nomás escojo más o menos la figura, no, pues yo quiero un traje más o menos este. Muy bien. Este, a ver si que tú diseñamelo y, y ya lo montan. Muchas felicidades, yo creo que esto es algo que lo disfrutan en familia y pues que próximamente ya tendremos más sorpresas con la familia Peralta. Pues aquí les presento otro de mis trabajos, este es un traje que estoy elaborando, como ven esta es la parte de enfrente del saco. Este, lo estoy elaborando con hilo francés, del liso oro y de lo que es briscado negro. Y ya de ahí, este, seguimos, este, con la parte de los cuellos, que igual se está ocupando lo que es el material francés liso y el briscado. Ya en base a la espalda, pues, tenemos un poco de distintos materiales, que ya son colores, el negro briscado, mate liso, y lo que es el liso oro. ¿Tiene algún nombre? Pues no, no tiene ningún nombre en específico. Muy bien. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo le has dedicado a este traje? ¿Y cuántas horas? Pues, aproximadamente, este traje, pues hay en días en los que sí lo trabajo, hay en días en los que no. Y, pues, igual, varían las horas que yo esté bordando. No es, este, como que en especial, que esté yo bordando frecuentemente. O sea, es distanciadamente. Y, aproximadamente, ahorita, en estas piezas, yo me hice unos cuatro meses a tres meses. Muy bien. O sea, no tiene algún, algún tiempo en específico. Platícanos un poquito de los materiales que utilizas. Los materiales que utilizo para, para bordar, pues, primero que nada, es hacer el boceto. Esto es lo que se le llama el boceto. Sí. El diseño. Este es el boceto de la manga. Y ya en base a eso, pues, se le saca copia al boceto. Y se pega en una cartulina. Se le saca la copia, se pega en una cartulina. Y la cartulina, la cartulina lleva fieltro pegado con, ya sea con resistol o en grudo. Ya, pues, en base a eso se recorta. Y se va pegando en la pieza. Se le va incrustando donde es. Y se empieza a bordar. Así como lo es aquí. Ya está puesto en un bastido. Sí. Aquí ya está puesto en el bastido. Aquí ya viene el talento de cada persona. Al bordado, ¿verdad? La creatividad. Sí. Ahí ya es, este, el trabajo de cada persona y la creatividad de la persona que lo está haciendo. Muy bien. Platícanos. Estos son unos pocos de los materiales que utilizo yo para trabajar. Lo que es este es liso oro francés. Ya cambia aquí a lo que es este, el color, la variedad de colores. Igual de los colores pues hay distintos materiales, distintos nombres y, pues, distintos colores, igual de medidas. ¿Qué tan delicado, qué tan cierto es de que es muy delicado trabajar este tipo de canutillo? Hablemos del francés. ¿Qué tan, qué tan delicado puede llegar a ser al bordar? Pues, de que en veces de las partes chiquitas, hay veces que uno lo corta un poquito más grande y se arruga. Entonces el material es ahí cuando se ve feo. O hay veces en que a uno se le enreda en el hilo, en la aguja, lo que se le enreda y se estira. Es ahí cuando igual se ve feo o de plano ya no sirve. Ajá, muy bien. ¿Requiere de algunas agujas en especial? Pues, por lo regular, trabajamos agujas del número 6 para bordar. O sea, no hay ninguna marca en especial, pero sí alguna medida que es del número 6, dependiendo igual el grosor del material. Por ejemplo, este material que yo estoy utilizando, que es el liso, se le llama del número 8. Se utiliza la que es la aguja número 6. Muy bien. Y aquí tenemos, vemos que tienen unas tijeras especiales, tienen el hilo. O sea, este se le llama deshebrador. Ajá. Este deshebrador se ocupa para cortar el material, ya que es un poco más fácil y más factible hacerlo. Muy bien. ¿Para qué se ocupa la cera, amigo? La cera se ocupa para, cuando uno hace el, la aguja, es para encerarlo. Para se encera y hace que el material no se enrede, no se enrede con el hilo o el mismo hilo se enrede entre sí mismo. Ah, muy bien. Entonces es muy importante tener la cera. Sí, la cera sí es algo en específico que se debe de utilizar para el bordado. Muy bien. ¿Has llegado a tener piezas, por decirlo así, sin llegar a ofender, mal hechas? ¿Has llegado a tener error en el bordado? Pues sí, sí he llegado a tener errores míos, yo en mi bordado. Este, porque, pues hay veces en los que no llegas a hacerlo bien, o se te llega a enredar el material, y uno como que se, se empieza a desesperar. Y es ahí cuando la pieza o lo que estás haciendo, se empieza a hacer feo, o sea, no empieza a quedar bien. Por eso es tener paciencia, para el bordado se necesita paciencia. Sí. Mi nombre es César Delgado, y este es mi traje. Sí. Platícanos un poquito acerca de tu traje que estás bordando, aproximadamente cuánto tiempo llevas. Tienes pocas piezas bordadas, ¿verdad? Sí, de ya, dos meses. ¿Este diseño, como de dónde sale, o por qué, por qué rey, por qué rey? El diseño salió de mi abuela, dijo que quería un traje de reyes, y empezaron a diseñar de reyes. ¿Qué significa para ti estarás elaborando un traje al gusto de tu bisabuelita? Siento que bonito hacer un traje para en honor a mi bisabuelita. ¿Cómo adquieres el conocimiento del bordado? ¿Cómo empezaste a bordar? ¿Quién te enseñó? Yo empecé a bordar en el traje de mi tío, me enseñaron acá mi tío, mi primo. ¿Familiar, por decirlo así? ¿Te dedicas al bordado? No. ¿Qué te motiva a hacerlo? Estrenarlo bailando. ¿Va a ser para ti? Ajá. ¿Va a ser para ti? Y cuando tú estás elaborando, eh... Díjenme decirles, amigos, que el bordado en carnotillo, pues, es algo fuerte, no es cualquier cosa. El estar haciendo trazo por trazo, ya plasmando, ya bordando, detalle a detalle, ¿qué pasa por tu mente cuando lo estás haciendo? ¿Qué piensas cuando lo estás haciendo? ¿Piensas en cómo lo vas a lucir? ¿En cómo lo vas a bailar? ¿Cómo lo voy a bailar? Sí. ¿Cuántos años tienes bailando carnaval? Tres. Tres. Tres años. ¿Qué significa para ti ver a tu familia bailar? Y ahora ya participar con ellos. ¿Qué significa? ¿O qué sentimiento te da? Sí. Muy bonito. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Sí? Estás muy jovencito y, sin embargo, ya estás haciendo algo. ¿Nos puedes presentar las otras piezas que tienes aquí en tu bastidor? Ah, sí. Las piezas del saco. Ajá. Seguimos delanteros. ¿Crees que tú le estás poniendo el amor que se debe a tu bordado? Sí. Sí. ¿Te da emoción al hacerlo? Sí. ¿Sí? Si este traje ya estuviera hecho, César, ¿qué le dirías a tu abuelita? ¿Se lo dedicas a ella? Muy bien, César. ¿Algo que quieras resaltar? ¿Algo que quieras expresar? No. 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 Bueno, amigos, esto es parte de los inicios de un pequeño pero grande bordador, puesto que lo está haciendo con amor, ve nada más. sin la experiencia que me gusta haciendo. Muchas gracias, César. Gracias por compartirnos. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!